Hola, ¿qué tal? Yo soy Mochilero MX y en esta ocasión haré una expedición para conocer el fondo del cráter de Volcancillo en Toxtlacuaya, Veracruz. Me levanté muy temprano esa mañana e hice mi mochila con un poco más de lo necesario para acampar una noche. De comer llevaríamos carne, pollo y huevo, como botana, galletas y doritos, además de raciones extras como yogurt, aguacate, avena y sopa de fideos. Al salir de Jalapa el clima era nublado, pero 15 minutos después y como es común en esta región, nos vimos envueltos en una espesa niebla. Una vez en Toxtlacuaya, el pueblo más cercano al cráter, pasamos a saludar a nuestro amigo Félix. Él y José Alfredo son residentes de Toxtlacuaya. Procuran el lugar y ayudan dando información a los aventureros. Nos encontramos ya en Volcancillo, estamos iniciando nuestro recorrido. El clima está increíble, está chingoncísimo, van a ser como 8 grados, hay niebla, no hay sol, siente el oxígeno a todo lo que da. Mira, hermoso Volcancillo, hermoso. Caminamos 10 minutos amigos, y como pueden ver acá, el clima ya cambió. Vean, ya no hay niebla, bueno si se ve arriba, que viene bajando. Vean, así es aquí, cambia el clima muy rápido. Estas cuevas se le conocen en esta región como gusaneras, porque para entrar a estas cuevas hay que ponerse pecho en tierra y arrastrarse. Son cuevas muy técnicas, que no aconsejo venir sin guía. La mayoría de estas cuevas, llamadas gusaneras, se encuentran derrumbadas o en mal estado. Recorrerlas en su totalidad, aun con el equipo correcto, es una actividad muy riesgosa, apta solo para los más intrépidos. El terreno aquí es muy suelto, como pueden ver, es muy muy suelto, hay que tener cuidado al caminar, es piedra volcánica, todo esto es piedra volcánica, así que está muy filoso, tengan mucho cuidado al caminar, porque se pueden caer y cortar muy feo. Es muy común encontrarte con otros senderistas en tu camino, sobre todo los fines de semana. Bueno amigos, vamos a bajar ya al cráter de Volcancillo. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, y vamos a ver que hay en el fondo del cráter de Volcancillo. El camino hacia el fondo del cráter es sumamente complicado, con varios troncos caídos que tendrás que sortear, y terreno muy resbaladizo. La verdad, bajar acá me hacía mucha ilusión. Me emocionaba la idea de caminar y explorar un lugar donde hace tantos años estuviera repleto de lava volcánica. Amigos, ya llegamos al fondo del cráter de Volcancillo. Como pueden ver, es un terreno muy accidentado, demasiado accidentado. Hay rocas gigantescas llenas de musgo, es un clima bastante más húmedo que arriba, obviamente porque acá se retiene más la humedad, casi no baja el sol. Pero no es un lugar que se pueda acampar aquí abajo, precisamente por el terreno accidentado. Como ven, no se puede acampar, pero para venir a visitar, para venir a senderear, me parece un lugar muy bonito. Muy pocas personas bajan aquí, así que se los recomiendo mucho. Se le denomina lava volcánica al magma que sale del núcleo del volcán a la superficie. Y el magma no es otra cosa que roca fundida. Entre más cerca esté el magma del núcleo, más será su temperatura. Cuando la lava se solidifica en la superficie, se convierte en piedra volcánica, la misma piedra negra que se puede apreciar a lo largo y ancho de Volcancillo. Como curiosidad, nuestro planeta también tiene un núcleo que se compone de roca fundida. Aprovechando que estaba en el aire, tomé unas capturas de los alrededores. Tuve suerte porque en ese momento una gruesa capa de niebla cubría todo el valle. De vuelta a la cima del cráter ya no sería lo mismo. Con el terreno húmedo, suelto y de subida, debíamos ser extremadamente cuidadosos. ¡Vamos! 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 Antes de venir, no había probabilidades de lluvia, pero aún así venimos preparados porque sabemos que el clima es muy variable y nunca es una certeza. ¡Ahí se ve la lluvia que se viene! Esperemos que nos deje estar aquí más tiempo. Casi toda la noche nos tocó lluvia tenue, provocando que un poco de agua entrara a la casa de campaña. Sin embargo, nada grave, las casas resistieron bastante bien. ¡Vamos! Buenos días, muy cansculos! Estamos como a siete, ocho grados. Son las siete, cuarenta de la mañana. El sol ya viene bajando. Nos llovió un poco anoche, pero la pasamos muy bien. Un poco frío, pero está excelente y muy bonito para acampar. Los sarténcitos se ensuciaron de anoche. Trajimos un poquito de jabón. Podemos agarrar lama como esponja y solo le toquemos. Una última enjuagada y listo. Por la mañana la madera estaba húmeda, pero los fuegos instantáneos que mi amigo trajo nos salvaron la vida. Esta vez el desayuno fue una sopa, tortillas y huevos revueltos. Aún quedaban avena y galletas para más tarde. Bueno, ya nos vamos del campamento. Como pueden ver, no dejamos basura y de hecho algunas dos o tres basuras que había por aquí, pues les damos ride para llevárnoslas. Y pues vamos a iniciar el descenso. Dejamos aquí una perrillita, dejamos una pequeña fogata ya lista y hasta un poco de madera, de leña, para los siguientes que vengan a acampar. Ya aquí les dejamos bastante leña, les dejamos bien montados el campamento. En un mundo cada vez más globalizado y egoísta, tener aún la posibilidad de disfrutar un lugar como Volcancillo pareciera el más grande de los lujos. Y así, descendiendo del volcán, nos despedimos de tan majestuoso lugar. Yo conociendo los 32 estados del país, les puedo asegurar que hay muy pocos lugares como Volcancillo. Si desean venir acá y no saben cómo, mis contactos están en la información de este video. Y bueno amigos, esta fue la exploración para conocer el fondo del cráter de Volcancillo. Próximamente irá a explorar unas cuevas y las conoceremos juntos. Si te gustó el video, considera suscribirte a este canal. Yo me despido, soy Mochilero MX y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!